Madre mía que estás en una carta y en un regaño antiguo que no encuentro. Quédate para siempre aquí en el centro de la rosa total que no se aparta. Madre mía que estás tan lejos, harta de la nieve y la bruma. Espera que entro a ponerte a vivir con el sol dentro. Madre mía que estás en una carta. Puedes darle al misterio tu infinita amistad con las sombras hechiceras. Puedes ser una piedra que se quita o borrarme ahora mismo las ojeras. Pero madre recuerda nuestra cita. No te atrevas a todo. No te mueras.